¿Y qué vamos a ver en este vídeo de hoy? Pues hoy vamos a ver lo que es una matriz inversa, un concepto que es muy, muy, muy utilizado en el tema de las matrices. Saludos estudiosos y estudiosos de las matemáticas, soy Pepe, profesor de matemáticas y ya he ayudado a más de 2.000 alumnos y alumnas para cumplir sus objetivos. La matriz inversa es muy fácil. Primero, la matriz inversa tiene que ser cuadrada. En segundo lugar, la matriz tiene que tener determinante distinto de cero. Es decir, cuadrada y distinto de cero su determinante. Y en tercer lugar, una matriz inversa es aquella que al multiplicarla por la matriz original nos da la identidad. También es cierto que se cumple la propiedad de conmutativa en el producto de las matrices con la matriz inversa. Es decir, que si yo cojo la matriz original y la multiplico por la matriz inversa, también me puede dar la identidad. Bueno, como te he dicho anteriormente, para que una matriz tenga inversa se tienen que cumplir varias condiciones. La primera es que sea cuadrada. La segunda es que su determinante sea distinto de cero. Y la tercera es que el producto de la matriz inicial por su inversa tiene que ser igual también al producto de la matriz inversa por la matriz inicial igual a la identidad, como podéis ver en esta expresión. Se cumple la propiedad conmutativa dentro del producto de matrices inversas. Y por otro lado, aquí hay un ejemplo. Yo tengo una matriz cuadrada de orden 3 y quiero calcular su matriz inversa. En este vídeo no os voy a decir cómo se calcula la matriz inversa porque es el propósito del diccionario de matrices daros las definiciones. Pero tenemos una matriz cuadrada de orden 3. 1, 0, menos 1, 2, 1, 3, 1, menos 1, 0. Lo he dado por filas. Entonces, su matriz inversa sería 1 medio, 1 sexto, 1 sexto, que sería la primera fila. 1 medio, 1 sexto, menos 5 sextos. Y menos 1 medio, 1 sexto y 1 sexto. Si queremos comprobar si esa matriz verdaderamente es su inversa, tenemos que multiplicar la matriz A por su inversa. O la A inversa por la matriz A. Me da exactamente igual. Y el resultado nos tiene que dar la matriz inicial. Y aquí tenemos el ejemplo. Si te has visto abrumado o abrumada por todos los conceptos de matrices que hemos visto, no te preocupes porque no eres el único o la única. Por eso, lo que tienes que hacer es ver toda la lista de vídeos que tengo con las definiciones de matrices, que te las voy a dejar aquí. Y aparte también, si quieres, en la descripción y en los comentarios te voy a dejar también un enlace donde podrás ver mucho más sobre este tema de matrices. ¡Gracias!